en este ejercicio vamos a hacer una aplicación para dibujar en el móvil para ello el primer componente que tengo que añadir es un lienzo canvas vamos igual que siempre a ponerle una anchura que le llene el contenedor y vamos a ponerle la anchura por ejemplo 400 bien una vez que tengo el lienzo puedo dibujar en él con los métodos de este componente vamos a venir aquí al lienzo y fijaos que tiene algún tiene varios métodos y uno de ellos es el de dibujar una línea pues voy a decirle que cuando arrastre mi dedo por el lienzo es este primer evento de aquí debía decir que me dibujé una línea esta línea va a ir desde el punto con coordenadas x1 y 1 al punto con coordenadas x2 y 2 para dibujar una línea tengo que poner en x1 y 1 la x previa y la y previa y en el punto x2 y 2 la x actual y la y actual fijaos como efectivamente cuando yo arrastro el dedo por el lienzo me va dibujando una línea fijaos también que una de las propiedades del lienzo es el grosor de línea con el que dibuja por defecto son dos píxeles yo lo puedo cambiar vamos a ponerla aquí en lugar de 2 vamos a ponerle 5 y cuando yo vuelvo a mi aplicación para dibujar observa como el grosor de línea es más grueso bien pues voy a poner en esta aplicación un elemento que permita al usuario definir el grosor de línea que quiere vamos a hacerlo con un elemento que ya empleamos antes y que es un deslizador un slider voy a arrastrarlo aquí abajo voy a cambiarle el nombre y le voy a llamar el slider grosor línea de esta forma voy a saber lo que hace voy a definir sus propiedades de anchura como siempre voy a decir que rellena el contenedor de valor máximo lo voy a poner 10 para que la máxima línea de la línea de grosor máximo lo que sea de 10 píxeles de grosor mínimo voy a poner un 1 y voy a venir a los bloques y voy a programar lo voy a decirle que cuando él cambie en la posición de este deslizador que me cambie el grosor de línea con el que dibuja el lienzo esta propiedad del grosor de línea que la teníamos aquí la voy a programar de forma que sea el usuario el que decida cuál es pues vamos a venir aquí al lienzo esta propiedad la tengo también aquí aquí está fija el grosor de línea con el que dibuja el lienzo a la posición del deslizador vamos a comprobar y observar como efectivamente cuando arrastro el deslizador va cambiando el grosor de la línea con el que yo dibuja ahora a mí me gustaría poder borrar lo que he dibujado en el lienzo fijaos el lienzo tiene un método uno de estos bloques de color morado que es y yo tengo que invocar algún evento de manera que cuando este evento curra me ejecute está este método que me borra el lienzo y en lo más fácil es poner un botón voy a renombrar este botón le voy a llamar botón borrar en el texto voy a poner borrar y voy a programar lo voy a venir aquí a los bloques y le voy a decir que cuando haga clic en el botón borrar pues precisamente me ejecute el método de borrar el lienzo pues observar como yo dibujo en mi lienzo y cuando lo doy al botón de borrar efectivamente me borra todo lo que he dibujado bien pues ya lo último que me queda es cambiar el color con el que yo pinto esa línea fijaos que una de las propiedades del lienzo es el color con el que se pinta vamos a buscarlo por aquí aquí está painko esto es lo que yo voy a tener que cambiar esto voy a dejar ya que lo hagáis vosotros y yo voy a dar dos opciones una es que pongamos varios botones cada uno de los cuales me va a cambiar el color con el que pinto a un color distinto por ejemplo si yo aprieto el botón rojo voy a pintar de color rojo si aprieto el verde de color verde etcétera y la otra opción es que me hagáis igual que hicimos en una aplicación anterior que me hagáis tres deslizadores de manera que yo moviendo estos deslizadores vaya cambiando el color de pintura al que yo desee y la otra opción y la otra opción